bienvenidos al canal viaje chamánico donde honramos a la madre tierra y a los hombres y mujeres medicina chamanes y chamanas que nos muestran el camino del amor la unión con lo sagrado y la conexión con la naturaleza y todos sus elementos con humildad y respeto desde este canal queremos expandir conciencia a través de estas enseñanzas uniendo el cielo y la tierra en tu interior qué es un animal de poder en el chamanismo un animal de poder según el chamanismo es un guía espiritual y una fuente de energía y conocimiento que puede ayudar a las personas a conectar con su propia naturaleza interior y a encontrar su camino en la vida en el contexto del chamanismo cuando una especie animal evoluciona y aprende una serie de lecciones como el liderazgo la solidaridad o el instinto de supervivencia la energía de esta especie como colectivo queda anclada en el cosmos de esta forma al invocar un animal de poder lo que estaríamos haciendo es invocar esa energía colectiva que está almacenada en el universo en la cultura de los nativos americanos o indios americanos los chamanes eran ampliamente conocidos por ser curanderos y adivinos con capacidades mágicas estas capacidades les permitían entre otras cosas invocar a animales de poder para que les pudiesen ayudar en sus sanaciones y potenciar sus cualidades sanadoras pero hoy en día con el despertar de la conciencia y la apertura a la espiritualidad invocar a tu animal de poder o conectar con esa energía está al alcance de todos y aunque podemos invocar a cualquier animal de poder de nuestra elección en el chamanismo se dice que cada persona tiene uno o varios animales de poder que se asocian con su espíritu y personalidad y que pueden ayudarle a enfrentar los desafíos y dificultades de la vida también se dice que cada persona nace con un animal de poder como guía protector que lo acompañará a lo largo de todo el recorrido de la vida también me gustaría añadir y compartirte que por mi propia experiencia personal en diferentes momentos de la vida puede llegar a ti un animal de poder sin necesidad de invocarlo aparecen llamando tu atención de diferentes formas sólo has de estar atenta a las señales y aunque hay muchas formas sencillas de invocar a tu tóten o animal de poder como por ejemplo mediante la interiorización o el uso de imágenes de dicho animal o también a través de la palabra el que más se suele emplear es a través de un viaje chamánico guiado por el ritmo del tambor y poniendo esa intención esta última es una forma poderosa de conectar con tu animal de poder de percibir su sanación cualidades energía y recibir la información necesaria para tu camino de vida en estos momentos de la vida donde convivimos con el gran despertar de conciencia y a la vez con la densidad de un colectivo de seres humanos inconscientes y materialistas es de vital importancia que nos abramos a la conexión espiritual a través de nuestros guías tanto animales de poder como maestros ascendidos como ángeles para ser guiados hacia el amor universal en este canal tienes a tu disposición un viaje chamánico para que puedas conectar con tu animal de poder que puedas recibir su guía puedas recibir su energía puedas recibir su sanación y puedas ser recibir también la guía que necesites en este momento de tu vida esperamos que esta información haya sido de tu agrado y te ayude a sentirte más seguro a la hora de conectar con estos guías con estas energías espirituales que tanto amor y armonía tienen para cada uno de nosotros recibe bendiciones namaste